Bienvenidos una vez más a Maske365. Soy Denis y en el vídeo de hoy, como veis, estamos en un directo en Twitch y voy a reaccionar al Top 100, tal vez me quede antes, ya veremos, pero en un principio al Top 100 de ratings del 2K24 porque muchos habéis visto en Twitter, se han ido publicando poco a poco y más o menos sabemos qué puntuación tienen algunos jugadores. Sé que Jokic es un 98, por ejemplo, al menos si no recuerdo mal, pero quiero ver qué cosas han hecho que me parecen cuestionables porque estoy seguro de que va a haber puntuaciones en las que no coincido y nada, os animo a que me digáis en los comentarios si estáis de acuerdo o no, si os parece que todo está bien, lo dudo y bueno, vamos a reaccionar rápidamente, tampoco queremos estar una hora aquí, pero bueno, 2K24 que sale en unos días y nada, iremos de arriba a abajo. El 1, ya lo sabía, pero el jugador con la mejor valoración del 2K es Nikola Jokic este año con un 98 y lo entiendo, o sea, acaba de ganar el anillo y es un jugador espectacular y posiblemente el mejor jugador de la NBA para mixta entre él y Giannis Antetokounmpo que está de segundo. Un 98 me parece una locura si tienes en cuenta que no es un defensor más que promedio posiblemente. Entiendo que tienes que de alguna manera premiar al mejor jugador de la NBA, pero ponerle en 98 un tío que es el mejor jugador ofensivo de la NBA, pero que a nivel defensivo deja un poco que desear, es raro. Y el hecho de que tenga un 96 5 personas, Giannis, Lebron, Enviz, Durant y Carré, es raro. Giannis debería estar por encima, por lo que si tienes el 98 Jokic, probablemente Giannis tenga que ser un 97. Lebron a nivel numérico tuvo un año potente, no está a la altura de Enviz ni de Carré y Durant empezó muy bien, pero no lo sé. Básicamente Carré tendría que estar de tercero en mi opinión probablemente y creo que tendrían que separar este grupo. Ponerle 97 tal vez a Giannis o a Giannis y Carré, tal vez un 96 en Bici Durant y un 95 Lebron, algo así. Que haya tantos jugadores condensados con la misma valoración me parece una mala idea, pero bueno. Luka Doncic un 95, vale, entiendo que esté por debajo de todos estos jugadores. Taito un 95 estoy de acuerdo, o sea, por debajo de estos jugadores también. Jimmy Butler un 95, esto lo había visto y esto quería hablarlo. ¿Por qué? A Jimmy Butler le están poniendo esta valoración única y exclusivamente por los playoffs y entiendo que quieras hacerlo así, pero si Jimmy Butler es un 95 por su situación en playoffs, ¿por qué está a la misma altura Joel Embiid, por ejemplo? Que no tuvo un... o sea, es raro, es básicamente un parche de última hora el caso de Jimmy Butler, ¿no? O sea, estás valorando el final de temporada de un jugador, pero no lo estás valorando igual para todo el mundo, porque todos estos jugadores no rindieron igual en playoffs. Me parece raro, muy forzado. Jimmy Butler se merece estar por encima de un 90 y Jimmy Butler en playoffs fue un 95, es verdad, pero el conjunto total de la temporada de Butler es de un 91, tal vez. Un 95 es una barbaridad. Kawhi Leonard 94 vive lesionado, pero la realidad es que cuando estás sano es mejor que varios de estos jugadores he hecho, pero bueno. David Booker 94, una vez más David Booker perdió en segunda ronda, pero los periodos de David Booker fueron de ser un 96, probablemente. Fue una auténtica barbaridad lo que estaba haciendo. De hecho, fue mejor que Kevin Durant. Hay cosas muy raras aquí siempre, pero bueno. Lillard 94, tuvo un año muy bueno. Anthony Davis 94, también estoy de acuerdo, fue espectacular en playoffs, a nivel ofensivo fue una auténtica bestia. Vale, ok. Seguido y Alexander 93. ¿Por qué Seguido y Alexander, que formó parte del primer equipo del NBA y promedió unos 30 puntos por partido y fue mejor que Damian Lillard? Tiene menos nota que Damian Lillard. Es como que por un lado respetan a jugadores por su estatus, lo cual está bien. Kawhi Leonard. ¿Por qué está Kawhi Leonard por encima de Seguido y Alexander? Por estatus. Pero al mismo tiempo, si estás teniendo en cuenta cosas más inmediatas, como Jimmy Butler siendo un 95, no puedes tener a Seguido y Alexander por debajo ni de Lillard, ni de Booker, ni de Kawhi, ni de... bueno, más o menos esos. Ya Morant un 92. Sion Williamson un 92. Una vez más, se están valorando media temporada de Sion y esa media temporada es de 92, incluso de 93 posiblemente. Morant fue peor este año que el anterior, pero bueno, ok. Mitchell, de hecho, para mí debería estar por encima de Morant y de Sion este año y tal vez de Lillard, pero bueno. Kaire Irving un 91. Estamos ya bajando bastante. Irving, a nivel de números individuales, la verdad es que fue potente. ¿Qué es esto? Al mate, que tiene un 30 de mate. Ok. Harden fue mejor que Kaire Irving, por cierto. Pero bueno, Harden tuvo una temporada espectacular, pero lo ponen por debajo de Kaire Irving y ponen a Trey Young por debajo de James Harden y de Kaire Irving. Aquí es cuando me empiezo a perder un poco. Es un poco raro. Trey Young llegó a playoffs, puso números muy potentes, Kaire Irving puso números potentes, tuvo menos éxito, jugó menos partidos. Es, supongo que un icono del 2K y no puedes ponerle menos de un 90, pero ponga a Trey Young con un 90, entonces. Jalen Brown 89. Vale. Incluso podrías ponerle un poquillo menos, aunque creo que tuvo una temporada posiblemente mejor que Trey Young y que Harden, pero bueno. Tiene sus carencias, desde luego. Paul George este año fue peor que Jalen Brown, no deberían estar igual. Sabonis, me parece que está bien que lo premien poniendo un 89. Posiblemente Fox debería estar por encima de Sabonis, pero bueno. Jali Barton un 88, vale. Jali Barton tuvo un año sólido. Ok. Esto. ¿Esto qué es? ¿Por qué Jimmy Butler, en base a sus playoffs, tiene un 95? Y Jamal Murray, que fue increíble en playoffs y ganó el título, no solo llegó a las finales, ganó el título, tiene un 88. Su compañero de equipo tiene un 98 y si no mereces el mejor jugador de la NBA o lo que quieras, da igual. Se merece estar aquí arriba. Pero si estás poniendo aquí a Jimmy Butler, Jamal Murray tiene que ser un 93 o un 94. No puedes tener en cuenta los playoffs de un jugador y no tener en cuenta los de otro. Esto es muy raro. Me parece la mayor inconsistencia de todas es poner a Jamal Murray por debajo de Jalen Brown, de hecho, porque si estás teniendo en cuenta los playoffs, Jalen Brown son 85, no 89, pero bueno. Jamal Murray de 88 y Jimmy Butler de 95 me parece la mayor inconsistencia que he visto hasta ahora. Chris Paul 87, no. Chris Paul ya es peor que esto. Chris Paul fue muy bueno durante mucho tiempo. Este año Chris Paul fue peor que McGee, Dios que McGee, perdón, que Garland, que Bill, que mucha gente de aquí. Pero bueno, vale. Chris Paul debería estar más abajo. Darius Garland 88, posiblemente fue muy bueno, pero no creo que estuviera tan cerca de Fox, Halliburton, Murray, incluso Holiday. Y tal vez debería estar en un 86 o así, sin hablar para Brasil Bill. Creo que aquí tendrían que hacer un poquillo más de separación con esta tier de jugadores y lo que llega a partir de Chris Paul, que de hecho tendría que estar más abajo para mí. Lavin por aquí, de Rousan. De Rousan debería estar por encima de Lavin, posiblemente. He de decir que Lavin creo que tuvo una temporada infravalorada, pero bueno, aún así, hay jugadores mejores que él por debajo probablemente. Pero bueno, 87, 87. Van Adebayo 87. Adebayo es mejor que la mitad de estos jugadores. Adebayo tendrías que ponerlo... Tal vez un 88, que solo es un punto de diferencia, pero lo eleva bastante. Pero bueno. Ingram, 87. Jugó poco. Cuando jugó fue realmente bueno. De hecho, para mí fue mejor posiblemente que Lavin, pero bueno. Siakam, 87. Una temporada un poco infravalorada de un equipo que no ganó mucho. Me parece bien. Randell, 87. Ok. Mikkel Bridges, 87. A ver, el Mikkel Bridges de los Nets. Aún así, creo que fue peor que varios de los jugadores que vemos ahí, si bien tuvo números potentes. Pero vale. Ok. Por Singis, 87. Tuve una temporada muy sólida, bastante olvidada. Yo no le pondría la misma valoración que Siakam y Randell. Por Singis tendría que estar un poquillo más abajo, probablemente. Y Branson no puede tener menos nota que Demar de Ronsan, Otha Klavin o Bradley Beal. Bueno, de hecho, tiene la misma. 87, solo que lo ponen más abajo. Branson es mejor que estos jugadores. O este año fue mejor que estos jugadores. Y Jaren Jackson Jr., jugador defensivo del año, no debería estar aquí. O sea, debería estar a la par de Samotis, básicamente. Que tuvo una temporada espectacular, pero Jaren Jackson Jr., por su impacto defensivo debería estar en este rango. De hecho, por encima de Paul George y Jaren Brown y tal vez Rey Young, pero bueno. Aquí vemos ya unas cuantas inconsistencias. Eba Mobley, 86. Eba Mobley fue espectacular a nivel defensivo. No estuvo solo un punto por debajo de Jaren Jackson, en mi opinión. La Melo Ball, 80. ¿Por qué la Melo Ball tiene la misma nota que Anthony Edwards? La Melo Ball jugó 30 partidos en un equipo peor. Tuvo menos impacto, ganó menos partidos. Es peor. No defiende igual. Anthony Edwards es muy superior a la Melo Ball y tendría que estar más arriba, de hecho. No me parece mal que la Melo tenga un 86. Me parece mal que Anthony Edwards esté en el mismo grupo. Klay Thompson es peor que esto. Ya no defiende como antes. Es un tirado espectacular. Es peor que esto. Mark Adams, de hecho, es mejor que Klay Thompson. Chris Middleton es una vieja gloria y lo están contando como tal. La temporada de Middleton no fue de 86. Apenas fue de 80, probablemente, pero bueno. Ben 85. Me parece muy buena nota para él. Está evolucionando y va a ser más que esto, pero vale. López y... Mike Turner no es igual. No es tan bueno como Brook López. Tendría que estar más abajo, pero bueno, tuvo un año bueno. Keith, bueno. Lo están valorando por haber sido el primer pick del draft. No voy a llegar hasta el 100 porque esto se está poniendo ya un poco turbio, pero bueno. Vamos a bajar un poco más. Keith Cunningham teniendo la misma nota que Jalen Green cuando uno juega y el otro no jugó. Es duro. Creo que Keith este año va posiblemente por el número de 86, 87 o algo así. Pero bueno. Pablo Banquero... A ver... La realidad es que Pablo Banquero es mejor que Miles Turner, probablemente, pero bueno. Gobert... Tuvo un año duro. Vale. Hero tiene la... Valoran tanto el ataque frente a la defensa, que lo entiendo. Son más atributos ofensivos, ¿no? Pero que Hero tenga la misma nota que Rudy Gobert no son el mismo jugador. Pero bueno. De Jong-Temura es mejor que Tyris Maxx, que Taylor Giro, que Rudy Gobert, que Pablo Banquero, que Jalen Green, que Keith Cunningham, que Miles Turner... Debería estar por aquí, más o menos. Probablemente. Aún si no tuvo un año espectacularísimo. Debería estar por encima. McCollum, Franz Wagner... Y Arretan en 84. Bueno. Creo que ya llega, chicos. Mira. Guayama, 84, le han puesto de nota preliminar. Por cierto, Josh Giddy este año lo hizo mejor que Scottie Barnes. Y es una vergüenza que Dream on Green tenga esta nota. Entiendo que a nivel ofensivo es desastroso. Aún así, probablemente tenga que tener más nota. Pero bueno. De alguna manera tienes que hacer que Dream on Green sea un desastre en ataque. Aún si es un pasador de élite y uno de los mejores defensores de la NBA. Bueno. Creo que ya llegó. Iba a ver los 100 nombres, pero bueno. Voy a pasar así por encima rápido. Dilo tendría que estar más abajo. Aaron Gordon tendría que estar más arriba. Kyle Kuzma, por números brutos, este año fue mejor que un 83. Fue mejor que Alperen Sengu. O que Malcom... Bueno, sí. Más o menos. Arjen Barrett, 82. Jordan Poole fue menos de un 80 este año. Y va. Creo que ya llega. Westbrook con la misma nota que Jaden Ivey. Aún con todo lo malo que podéis decir de Westbrook. Westbrook este año fue mejor que Jaden Ivey. Y que Mokranovic. Y que voy y Portis. Y Jalen Williams creo que es mejor que esto, por cierto. Y Nurkic un 82. No sé. Vale. Ya está. Me estoy indignando. Bueno. Esta ha sido mi reacción a las notas del 2K. Había visto algunas, porque obviamente las primeras, las más destacadas, sabía que le habían puesto un 98 a Jokic. Sabía que le habían puesto un 84 a... a Víctor Bombayama. Pero estoy muy indignado con Jimmy Butler teniendo un 95 y Jamal Murray teniendo un 88. Esto me parece absurdo. Completamente. Aparte de eso, hay cosas raras, hay viejas glorias a las que valoran más que jugadores buenos, nuevos que han jugado mejor este año. Pero también lo entiendo. Al final, quien vende es quien vende y hay que puntuarlo acorde a eso. Pero bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.